ah ahora no estoy un poquito 40 días es un logro 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 si voy a hacer el flush ahora 38 veces me tomé flush descuento 2 porque estuvieron dos días que me lo tomé y lo vomité estaba pasando por una situación en la que estaba viajando por la isla y me quedé sin agua de coco fresca estuve tomando por dos días agua que se veía como pasadita de tiempo ya y me cayó bien mal tan mal que me hizo vomitar me puse bien débil eso fue para el día 29 28, 29 y 30 por el día intenté tomarme flush también me quedé sin sal y compré esta porque era la única accesible que tenía la compré en Neocon error vomité todo el flush y ese día no pude tomarlo nada sí me provocó estar bien débil estar ahí con esa ansiedad adentro y con esa malestar y esa debilidad y esa niña era y nada que ver beneficios perdí peso de 131 estoy en 111 110 el peso de grasa que tenía en exceso el pelo se me ha puesto bien suavecito ahora no se enreda tanto la piel bien sedosa mi cara mi cara se fue todo bien limpia todo la parte blanca del ojo está más clara que antes muchas de las manchas que tenía en la piel se me borraron cicatrices la lengua se me puso más limpia los dientes se se posionan también un poquito más blancos que antes el aliento ya no apuesto no apuesto casi si acaso huele a poco el baño pues he estado yendo ahora después que me levanto porque después de los días eso que me puse débil le añadí jugo de chili con zanahoria y gel a la dieta estoy tomando un nudo de china diario además de los pocos que solamente me tomo me estoy tomando entre 5 a 6 cosas diarios y gracias a esos líquidos que he estado tomando he mantenido el peso el peso de no bajar de 110 he estado practicando piano y voy a hacer un videito ahorita de la pieza que pude sacar que me hacía imposible sacar sin ayuda de mis maestros del conservatorio la volví a montar y se las voy a tocar ahorita en otro video yoga he mantenido practicando he logrado llegar a los 2 minutos en un cucho palto mucho turango y 3 minutos y medio en un hepstan quietecito sin moverme ni caerme que no hay nada esta experiencia ha sido una llena de retos retos mentales mayormente porque el cuerpo he logrado tener una disciplina de que no me molesto si me da hambre ayer le hice un sándwich de tuno a mi papá para que cenara y a todo esto puedo ver comida y no me da nada no me da hambre no me da ansiedad no me da nada por eso es que he podido cocinar pero he tomado la decisión de mantenerme comiendo lo mas crudo posible si tengo que comer algo cocinado pues seria como que random en un momento que no pueda entonces como algo que sea cocinado pero lo menos posible obviamente lo mas crudo posible porque definitivamente tener la piel asi de suave y todo esto que siento no lo quiero abandonar no quiero volver otra vez a comer las cosas de antes que estaban cargadas de aceite procesado en fabrica asi como pues el veganiz de uva que es un buen reemplazo para las personas que quieren comenzar a comer mas saludables mas vegan mas sin animales ni toxicos pues entonces les recomiendo que consigan esta mayonesa que es un buen replacement para la mayonesa regular de mantequillas esta que no contiene soya earth balance hay muchas opciones para para reemplazar las cosas que usualmente ustedes utilizan cuando comen por ahi y compran pues lo que venden en el supermercado versus las opciones vegan luego voy a estar haciendo unos videos informándoles que cosas pueden comprar para reemplazar y poco a poco hacer una transición para mantener una una vida mas saludable y y libre de estar con hachaques y enfermedades porque gente somos lo que comemos si tu comes limpio si comes vivo así como sale del árbol así como sale de la tierra eso te llevas al cuerpo y el cuerpo te lo agradece dándote vida y y demostrándole al mundo que que está limpio y que y que está feliz está saludable es un éxito y como lo he dicho esto es algo que lo hago anual el de los 40 días lo hice por primera vez este año y estoy super contenta este gracias por tu atención será hasta el próximo video no pero vamos de cibernótica